¿Cómo ha crecido el fuego? Está inquieto. ¿No te parece curioso? Es tan misterioso y seductor. Da calor, pero te puede consumir. Lo puedes invocar, pero no sabes si podrás controlarlo. Escucha, creo que estoy empezando a perder la cabeza. ¿Qué tal si estás empezando a ganarla? No hay peor verdad que la que no se quiere ver. Gracias.